Cuando te quedas dormidita, encima de mi pecho canta tu respiración Vamos perdiendo la vergüenza, cuando la noche ya se ausenta Entramos en calor y nuevamente nos deseamos Cuando, ahogada entre mis besos, vas perdiendo con postura Dejando atrás la dignidad, ya sin juicio vas pidiendo Que te haga mía sin clemencia, que no importa si se entera Que yo soy tu gran amante Y con aquellos gritos me confirmas Que como yo nadie ha llegado A descubrir el punto exacto donde Pierdes la razón Que yo soy tu gran amante El que siempre has deseado El que te vuelve loca, loca, loca Tu gran amante Cuando, ahogada entre mis besos Vas perdiendo con postura, dejando atrás la dignidad Y ya sin juicio vas pidiendo Que te haga mía sin clemencia, que no importa si se entera Que yo soy tu gran amante Que yo soy tu gran amante El que ha llegado a ti humildemente Tu rubirosa yo soy Tu rubirosa yo soy Que yo soy tu gran amante El que siempre has deseado El que siempre has deseado El que te vuelve loca, loca, loca Tu gran amante Yo he descubierto toda tu pasión El gran amante De días, de noche te doy Todo mi corazón El gran amante Como ladrón en la noche Te robo tu pasión El gran amante Ese soy yo Tu gran amante Hay nadie como yo Tu gran amante Tu gran amante Tu gran amante Por ti yo soy El gran amante El que conoce cada punto Donde estallas de placer El gran amante No fuimos Dale, Remy Llegué Que yo soy tu gran amante El que siempre has deseado El que te vuelve loca, loca, loca Tu gran amante Tu gran amante Ese soy yo That's me, baby ¿No? Es heeft en casa El que te vuelve loca Quiero las hood El que tu Nord Quiero Te amo 000 Lo Quiero Quiero Lo would